En el MinBoo tenemos una simple y nueva forma de estar comunicados. Infórmate acerca de los subsidios de reconstrucción y reparación. Si tienes el certificado del Registro Nacional de Damnificados, acércate a cualquier sucursal de correos Chile. Consulta por la casilla habilitada por el MinBoo. Presenta tu carnet de identidad y recibe una carta certificada gratuita con información acerca de tu subsidio de reconstrucción y reparación y los pasos para obtenerlo. 120.000 familias ya tienen sus subsidios asignados. Súmate y recibe tu información a tiempo. Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto a Correos Chile. Reconstruyendo País. Gobierno de Chile.